Es luna, solamente con Muriano, y ahí les va. Para todos los, sobre todo para ustedes, que se van a casar, dentro de no sé cuándo, pero van a casar. Y bueno, las parejas que han venido de día, las parejas que han venido... Conserven siempre esa humildad en el amor, ¿no? Y saber reflejarse, reflejarse en el otro. Es muy importante saber reflejarse. Y el mejor consejo que les puedo dar, este... Así como ahora a ustedes, por ejemplo, cuando recién se conocen, miran, y dicen que así contemplamos que los ojos... A veces cuando uno pasa, deja de mirarte a los ojos. Y te olvidas de la mirada, ¿no? Esa mirada que mirabas antes. Y de verdad, es muy importante que se sigan mirando. A los ojos. Siempre. Y nunca se vayan a dormir si antes de darse un beso. Así estén peleados. No importa. Buen besito. El pelo a cachetar, pero hace un besito. Vida de mi vida. Te quiero con el alma, como nadie te ha querido. Te quiero cada vez me quedas. Te quiero cuando alteras mis sentidos. Y ni invitas de la mano a tu rincón. Te quiero como nunca había querido mi razón. Te quiero porque quiero ser castillo de tu arena. Te quiero porque ya no existen. Amores que van en la fe. Vida de mi vida. Conta mi amor a ti. Que ahorita lleno de una noche fría. Tú eres la constancia de mi inspiración. Vida de mi vida. Siempre a tus semillas. Tu canción es mía. Tú eres la armonía. Tú eres el acorde de mi corazón. Te quiero porque siempre imaginé que te amaría. Te quiero en tu mejor momento. Te quiero en las historias de mi vida. Y te quiero porque quiero ser mejor. Te quiero con paciencia cuando hacemos el amor. Te quiero porque quiero ser castillo de tu arena. Te quiero porque ya no existen. Amores que van en la fe. Te quiero porque ya no existen. Te quiero porque ya no existen. Tú eres la constancia de mi inspiración Olvidaré mi vida Siempre a tus semillas Tu canción es mía Tú eres la armonía Tú eres el acorde de mi corazón Olvidaré mi vida Bota de alma mía Que derrinde el cielo El horario no te fría Tú eres la constancia de mi inspiración Olvidaré mi vida Siempre a tus semillas Tu canción es mía Tú eres la armonía Tú eres el acorde de él De mi corazón De mi corazón